El acoso laboral ha sido una problemática que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Fíjense ustedes, entre el 15 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2024, se han emitido 113 pliegos de cargos y 69 fallos relacionados con esa conducta. Y lo más grave, lo que hemos encontrado en los estudios que estamos haciendo y que vamos a entregar un estudio completo sobre la problemática de acoso laboral es que en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, el acoso laboral está escondiendo situaciones de acoso sexual.